y onda bros bienvenidos hoy vamos a jugar el desafío del mega monje vamos a ir al desafío del mega monje como pueden ver llevo dos derrotas con este mazo es el que estoy usando es la versión que más me ha gustado y vamos a darle a ver si nos llevamos el desafío a la primera vamos a esperar que salga el mega monje de nuestro lado para acompañarlo con nuestro dragón eléctrico ok trae el mazo que trae bruja nocturna este mazo del rival es muy bueno también este mazo lo subió si no me equivoco benihu entonces es un buen mazo nos puede hacer bastante bastante daño este mazo entonces hay que saber jugarlo porque nos puede hacer un destrozo muy grande sin embargo defendimos muy muy bien y si se fijan le hemos hecho bastante daño a la torre del rival y él prácticamente ni nos tocó la torre utiliza su habilidad muy mal gastada por parte del rival la verdad dudo mucho que perdamos esta partida por como la está jugando el rival el mazo es muy bueno como les digo es el mazo que recomienda benihu pero el rival lo está jugando muy muy mal aquí vamos a activar la habilidad del mega monje hicimos un poco de daño con la habilidad no entró en rango mi dragón eléctrico pero hicimos bastante daño aún así igual no hay que confiarnos porque el mazo del rival es muy bueno y nos puede hacer perder la partida en un santiamen viene de nuevo con su bruja nocturna sin embargo al ya no tener acompañada con la curandera ese mazo pierde mucho poder aquí hay que defender con algo más porque los murciélagos de la bruja nocturna nos hacen bastante daño aquí podemos ir por la otra torre rápidamente vamos a preparar una furia para ver si el rival nos tira algo ok vamos a usar habilidad vamos a usar lápida para el mega monje y de este lado el dragón eléctrico hay que usar zapis para ese bárbaro de élite que no llega a nuestra torre por el momento estamos controlando un poco la situación malgaste ese rayo lo tiré muy mal pero vamos ganando la partida que es lo que importa vamos a ir con los bárbaros de élite por este lado acompañado de un fénix con furia van a llegar nuestros bárbaros de élite vamos a tirar torre perfecto nos llevamos la partida nos queda una victoria más para llevarnos el desafío reclamamos recompensas y vamos a ir por la última partida espero que nos llevamos el desafío vamos a ver qué mazo tiene el rival los zapis juegan un papel muy importante en esta partida creo que es el mismo mazo con el que nos enfrentamos no hay que precipitarnos ok lanza su dragón eléctrico por aquel lado ok que bueno esto nos va a venir muy bien ese fénix va a hacer bastante daño al rival no hay que sobre defender con ese dragón eléctrico es más que suficiente y podemos ir incluso con unos bárbaros de élite acompañando a ese dragón eléctrico a ver que usa el rival para defender perfecto eso va a ser torre no tiene con qué defenderlo y dudo mucho que vaya a acompañar ese megamonje vamos a ir bajándole la vida con el fénix esos murciélagos son buenos lo bueno que cambio el target nuestro fénix muy inteligente nuestro fénix y yo creo que esto va a ser partida amigos dudo mucho que el rival nos pueda remontar la partida no sé si ir por las tres coronas yo creo que vamos a ir por las tres vamos a ir por las tres coronas ok a ver si nos alcanza tiempo para usar la habilidad no nos dio el tiempo pero esos bárbaros de élite van a tumbar la torre muy fácilmente así que nos llevamos el desafío con tres coronas les voy a volver a enseñar el mazo no sin antes recoger las dos mil fichitas como pueden ver es la primera vez que me llevo el desafío no lo tuve que reiniciar con gemas y este es el mazo con el que estamos jugando amigos es muy bueno y prácticamente con las que perdí fue con el mazo que recomendó Benihu el que tiene bruja nocturna si lo saben jugar muy bien también es una muy buena opción para llevarse el desafío vamos a reclamar el cofre de oro y con esto despido el vídeo amigos no olviden suscribirse nos vemos en un siguiente vídeo bye